Si tú eres una de las personas que ha buscado Plink en la Play Store o App Store y no te aparece ningún resultado, te invito a que te quedes hasta el final del video porque hoy te explicaré cómo tener Plink y por qué no te aparece Plink para descargarlo. Muchas personas en los comentarios me han hecho la misma pregunta, ¿por qué no puedo descargar Plink? Y la respuesta es muy sencilla y es que no vas a descargar Plink en ningún lado porque Plink no es una aplicación. Plink es una funcionalidad que está dentro de las aplicaciones de los bancos Interbank, Scotiabank, BBVA, Bambif, Cajarequipa, Cajasullana y también en Tunki. Y para tener Plink debes tener al menos una cuenta de ahorro en soles de uno de los bancos que te acabo de mencionar. Por ejemplo, en la app Interbank donde encuentras Plink. Debes descargar la app Interbank y registrarte y una vez dentro seleccionas en la parte de abajo la opción de operaciones y en la primera opción te aparece el logo de Plink. Seleccionas esa opción, darás unos permisos y listo. Ya puedes enviar dinero a un número específico, a un código QR o a cualquiera de tus contactos mediante Plink. En la app Scotiabank es igualito, incluso más sencillo. Te descargas la app de Scotiabank y te registras dentro de la app y en la parte de abajo está el logo de Plink. Por último, en la app BBVA Plink está un poco más escondido y para encontrar debes ingresar a la app del BBVA. Seleccionas la cuenta de ahorro en soles. Aquí reciente aparecerá el logo de Plink. Lo seleccionas y aquí puedes escribir el número de cel de la persona que deseas enviar dinero por Plink. O si quieres enviar a un contacto, seleccionas este icono y te cargarán todos tus contactos que también tienen Plink. Para finalizar el video, recuerda que Plink no es una aplicación. Plink es una funcionalidad que está dentro de las aplicaciones de los bancos que ya mencioné. Espero que este video haya sido de tu ayuda. Si es así, te invito a suscribirte a mi canal, actives la campanita que es completamente gratis, dejes tu like a este video, compártelo para ayudar a más personas y cualquier duda déjala en los comentarios. Saludos. Gracias. Gracias.